Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Transmitiendo este video live desde el centro del Pueblo Mágico de Guadalupe, Zacatecas, desde las instalaciones de la Super G 94.7. Y es con motivo de hacer comunidad, como dice mi hermano Alejandro Enríquez, y es para que si tú conoces a un músico o alguna agrupación del estado de Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, etc., estamos haciendo comunidad y estamos haciendo un proyecto en conjunto con Smart Producciones, con mi compadre Ismael Martínez, que ha de andar muy ocupado porque ya lo estoy esperando y no llega. Pero es para invitarlos a que participen en este proyecto que estamos haciendo en apoyo de los grupos musicales, en apoyo de este sector, de este gremio que ha sido tan golpeado en este tiempo de pandemia. Mi compadre, con toda la humildad, pero con todo ese empeño, ahora sí que con toda la mano, como los que lo conocemos, que siempre hace todo, con toda la fuerza, con todo el empeño, puso un escenario en el cual invitamos a todas las agrupaciones que puedan participar y que quisieran estar haciendo sus en vivos desde ese escenario, con toda la mano bien puesta, poder hacer sus en vivos, sus transmisiones en vivo, para que sigan vigentes y en el gusto de su público. Y nosotros, Empresa Zacatecana también, el 94.7 Grupo Plata Zacatecas, nos estamos uniendo en este esfuerzo de Smart Producciones para también esas agrupaciones que participan en los en vivo, también les estamos dando fuerza y empuje con entrevistas y transmitiendo su música. Entonces, si tú conoces a algún grupo musical, eres músico, o tienes tú un grupo musical, comunícate con nosotros, ya sea a este Facebook, a los Facebook de la Super G 94.7, al WhatsApp G, o bien a las redes sociales de Smart Producciones. ¡Sigamos unidos y haciendo comunidad por la música! Buenas y divinas tardes. ¡Saludos a Nabel Infante! ¡Te marco ahorita!